Vamos de inmediato a compartir con ustedes información en vivo. Dean Cárdenas se encuentra en las inmediaciones del Congreso de la República. Nos trae información, vemos una gran cantidad de personas a tu alrededor. Dean, cuéntanos qué está pasando. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es el cruce de Junín con Abancay, efectivamente, frente al Congreso de la República. Es un grupo de ciudadanos que se han convocado, pero entendemos que a través de las redes sociales y que están protestando, ellos entienden que el Congreso debe de comportarse de otra manera, considerando la actualidad de estos momentos. Digamos, son diferentes colectivos, diferentes gremios, que, como ustedes pueden ver, con velas, se han, digamos, reunido aquí esta noche. Y pueden ver que están en diferentes puntos de esta avenida Abancay, sobre todo con velas. Algunos han traído flores. Hay presencia policial aquí. Yo soy de Flora Tristán, de la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad, y del grupo de feministas por la democracia, que hemos venido acá a hacer vigilia, porque pensamos que en estas 48 horas se juega el futuro de la democracia en nuestro país. Así que estamos haciendo vigilancia en el Congreso, porque creemos, digamos, de que mañana se juega el futuro de la democracia en nuestro país. ¿Su nombre? Diana Miloslavis. ¿Ustedes, qué le pueden decir con respecto a esta movilización? Yo represento a la Central Unitaria de Trabajador del Perú, pero aquí hay una articulación de muchas organizaciones, de ciudadanos, de trabajadores, de movimientos sociales, de mujeres, que hemos venido a decirle, cierren el Congreso, no a la repartija. ¿Su nombre cuál es? Juan Pedro Chambra. Gracias. Hay también, digamos, jóvenes en este lugar que se han hecho presentes. Buenas noches. ¿Su nombre acá? Soy secretario general del Partido Morado. ¿Qué le puede decir al respecto? Estamos aquí para manifestar nuestro rechazo a la repartija que se quiere hacer el día de mañana en el Congreso. El Tribunal Constitucional es un órgano autónomo que debe ser independiente, pero el Congreso hoy quiere cooptarlo políticamente, tal como se hizo en la dictadura. Y acá estamos los jóvenes, estamos todos los ciudadanos para detener este atropello contra la democracia. Rolfo Pérez, secretario general. Gracias. Estamos viendo entonces, Julio, amigos televidentes, esta movilización que se da en la avenida Bancay, el lugar es el cruce con Junín, diferentes gremios, como lo han escuchado, diferentes colectivos, diferentes asociaciones que están en estos momentos, digamos, a viva voz, reclamando y protestando, entienden ellos, en contra del Congreso de la República y considerando lo que va a pasar mañana, es decir, este pleno y esta cuestión de confianza planteada por el Poder Ejecutivo. Hay presencia policial en este punto, realmente está muy pegado a lo que es la vía en sí y la presencia policial trata de brindar la seguridad respectiva. Para reiterar, es un colectivo que se han reunido aquí esta noche en una vigilia en protesta contra el Congreso. Julio, tú en Estudios. Bien, y muchas gracias entonces. Ahí está la información de Incárdenas en las inmediaciones del Congreso. Están realmente al frente de la Plaza Bolívar en el Congreso de la República. Este grupo de personas que están expresando también su sentir respecto a la situación que se vive en nuestro país, y a vísperas en realidad de la Junta de Portavoces que tendrá que evaluar el pedido de cuestión de confianza que ha anunciado el presidente del Consejo de Ministros.